Rosa María Rosa María no tiene que envidiar el que otra compre un tocador moderno Pa' mirarse tiene como espejo las bellas aguas de ese manantial Pa' mirarse tiene como espejo las bellas aguas de ese manantial Donde se bañará Rosa María, donde se mirará todos los días Yo no tengo que comprarle tocador, porque en el manantial se ve mejor Rosa María no tiene que envidiar con las bellas aguas de ese manantial Si enamorados van a visitarla, Rosa María no lo podrá negar Si enamorados van a visitarla, Rosa María no lo podrá negar Que su huella quedará pintada en las arenas de ese manantial Que su huella quedará pintada en las arenas de ese manantial Como yo siempre voy por otra tierra, procuraré hacer un viaje por el mar Como yo siempre voy por otra tierra, procuraré hacer un viaje por el mar Y le traeré un conjunto de sirenas para que le canten en su manantial Y le traeré un conjunto de sirenas para que le canten en su manantial Donde se bañará Rosa María, donde se mirará todos los días Yo no tengo que comprarle tocador, porque en el manantial se ve mejor Rosa María no tiene que envidiar con las bellas aguas de ese manantial